Stanley Druckenmiller, para los que no lo conocen, es un colega de George Soros. Colaboraron en varias operaciones como la de la libre esterlina, donde ganaron un mil millones de dólares en una sola noche. En resumen, es un financiero que escucho atentamente cuando habla porque me parece que cuando el dedo apunta al cielo, Stanley Druckenmiller no mira el dedo. El problema con este tipo de persona es que nunca sabes si te está contando toda la historia. Y como saben que todo el mundo les escucha, me parece que a veces solo la parte de la historia que les va a permitir aprovechar del interés del público es la que dicen. Sí, eso se puede llamar manipulación de los mercados. Stanley Druckenmiller y su amigo Jorge Soros son muchas cosas, pero no son buenas personas que se preocupan de tu interés. Pero lo saben todo, y cuando hablan de los mercados tendríamos que escucharlos con mucha atención. Y ahora te voy a contar todo lo que dijo Stanley Druckenmiller sobre los mercados al periodista que lo entrevistó. Pero antes de empezar, si te gustan mis vídeos, por favor, no olvides suscribirte, darle un like, es muy importante para sostener mi trabajo y animarme a continuar este canal. También piensa en darme tu opinión más abajo en los comentarios. Ahora empezamos. En primer lugar, anotemos lo que la prensa se llevó de esta entrevista. Ahora, los mercados de valores están sobrevalorados y la inflación tiene una buena oportunidad de subir de repente. Si pienso en la sobrevaloración de las acciones, fundamentalmente, solo puedo estar de acuerdo. Basta con mirar a la valoración de los mercados de Estados Unidos y relacionarlos con el PIB de Estados Unidos. Hay claramente un problema. Básicamente, las empresas estadounidenses están valoradas a un 40% más caras que el PIB del país. Fundamentalmente, la riqueza de un país es creada por sus empresas. Y los mercados valoran la empresa al nivel de la riqueza que crea. Históricamente, una buena valoración de los mercados es de más o menos el 90% del PIB. Así que sí, podemos decir que los mercados están sobrevalorados en un 50%. Es por eso que Drunkion Miller nos dice, a todo el mundo le gusta una fiesta, pero después de la fiesta siempre hay una resaca. Toma el ejemplo de la división o split que tuvo lugar en algunas de las grandes empresas del ESP 500 que permitió que los precios de las acciones de estas empresas subieran. Eso claramente indica un estado avanzado de una burbuja financiera. Déjame explicarlo. Cuando una acción se vuelve demasiado cara por unidad, la empresa puede decidir que cada acción vale 3 o 4 o 10 y que su precio se dividirá de la misma manera. Así, cuando Tesla vale 2.500 dólares, Tesla anuncia que van a multiplicar todas las acciones por 5 y dividir el precio por 5. Tenías una acción de Tesla a 2.500 dólares y luego terminas con 5 acciones a 500 dólares. Al final es exactamente lo mismo. Excepto que a 500 dólares le permites a más gentes comprar tus acciones. Permites al pequeño inversionista poner esta acción en su cartera. Bueno, lo que es aterrador hoy es que el anuncio de esta división, este split, el 11 de agosto permitió a Tesla ganar un 10% en nada a mediados de agosto. Y antes, entre el anuncio de la división en mitades de agosto y el día donde la hizo, la acción ya había ganado otros 60%. Además, a principios de septiembre también nos enteramos de que SoftBank había apostado por Tesla y otras acciones tecnológicas. Pero el hecho es que tal movimiento da miedo porque pudimos observar el mismo fenómeno en Apple, por ejemplo, que también se dividió. Así que sí, los mercados están desfasados con la economía y eso no es bueno. En su entrevista, Don John Miller felicita al Banco Central de Estados Unidos que está detrás de este resultado por haber contribuido en gran medida al aumento de la liquidez del mercado. Es cierto que la Fed no se apartó del camino. Casi 2.500 millones de dólares impresos, esto ya es algo. Buen trabajo. Sin mencionar que Donald Trump, el presidente americano, tampoco quedó sin hacer nada. Nos extrañó un poco, pero Donald Trump también nos anunció que estaba muy preocupado por la inflación en los próximos años. Su preocupación viene de las últimas declaraciones de J. Powell, el presidente de la Fed, quien explicó que estaba dispuesto a dejar que la inflación superara el fatídico umbral del 2% para reactivar la economía. Precisamente, explicó que este umbral del 2% se entendería entonces como un promedio a alcanzar el largo plazo. Por lo tanto, a corto plazo ya no es una preocupación para la Fed. No tomó mucho tiempo para que todos entendieran el mensaje. Aquí lo que pasa tiene que ver con las posibles debilidades del dólar a largo plazo y la diferencia entre los países que monetizan la crisis y los que protegen sus monedas. Si quieres que haga un vídeo en estos temas, por favor, ponlo en los comentarios del vídeo. Pero si Estados Unidos empiezan a dejar ir a la inflación sin intentar descontrolarla, esto significa que los tipos de interés pueden permanecer bajos para siempre, para promover la refinanciación de las empresas en detrimento de los que ahorran dinero, cuyos ahorros ya no serán remunerados. ¿Qué pasaría si los Estados Unidos estuvieran dispuestos a dejar que el tipo de cambio del dólar se escape para favorecer una recuperación económica? Y ahí fue cuando me incliné cuando leí la entrevista con Rokion Miller. No es una historia pequeña, porque la fuerza del dólar nos llevará directamente a discutir el caso de China, que espera pacientemente poder reevaluar su yuan en buenas condiciones. No olvidemos que China es lo opuesto a los Estados Unidos y Europa ha preferido proteger su moneda, aunque su economía sufra un poco más. No olvidemos que la ambición de China es recuperar su histórica soberanía en la zona asiática. Así que tenemos dos placas tecnónicas que parecen moverse en direcciones opuestas. Pon todo esto en el contexto de una guerra comercial entre los Estados Unidos y China, que nos está llevando lentamente, pero seguramente, a una reconfiguración de la globalización en torno a estos dos imperios, y deberías tener un par de cosas que pensar. Y ahora me vas a preguntar por qué en todo esto está subiendo el euro. Esa es una buena pregunta. Puede ser que esté subiendo porque el dólar ha decidido bajar. En resumen, sería una estrategia por defecto. Además, si el euro sigue subiendo, causará grandes problemas entre los países del norte y los del sur de Europa. Sin embargo, volveremos a esto en otro vídeo. Si quieres que lo haga rápidamente, ponlo en los comentarios. Para entender la profundidad de estos cambios, Stanley Duncan Miller habla en su entrevista de una fusión factual entre el tesoro de los Estados Unidos, el que pide prestado para los Estados Unidos, y la FED, el Banco Federal. En otras palabras, para él, el gobierno americano está listo para imprimir de forma completamente libre el dinero que necesita. Esto es nada más que un cambio completo de doctrina entre los acuerdos de Bretton Woods en 1971, y aquí no estamos hablando de un cambio pequeño, sino de una verdadera revolución. Entonces, ¿qué deberíamos pensar de todo esto? Si las cosas siguen más o menos civilizadas en el conflicto directo entre los Estados Unidos y China, me parece que los Estados Unidos se dirigen a la pérdida del estatus internacional del dólar. Por supuesto, todavía tienen al ejército más poderoso del mundo y una economía muy fuerte, pero al nivel mundial acaban de darse cuenta de que ya no tienen el poder necesario para mantener el dólar como referencia internacional en todo el planeta. El dólar está en proceso de regionalizarse para mantener su influencia en lo que podríamos llamar occidente, para decirlo en términos generales. Por supuesto, esto es una tendencia y no ocurrirá por sí sola. Los enfrentamientos con China seguirán siendo numerosos. Recuerde que China posee y tiene un interés en cada puerto desde Hong Kong a San Francisco. Después de los choques comerciales que hemos presenciado en los últimos meses entre el Imperio del Medio y los Estados Unidos, China está tratando de externalizar la producción de semiconductores, mientras que los americanos buscan producir sus tierras raras. En resumen, las dos principales potencias de nuestro mundo están tratando de definir su territorio y me parece que es mirando atentamente esta lucha que podremos entender este nuevo mundo. Aquí acaba este vídeo que me costó un montón de trabajo. Si te gustan mis vídeos, por favor no olvides suscribirte, darle un like y es muy importante para sostener mi trabajo y animarme a continuar este canal. También piensa en darme tu opinión más abajo en los comentarios. Si estás pensando en invertir a largo plazo en el mercado de valores, puedes descargar la lista de las ocho acciones que no solo pensamos que van a ser las primeras en salir de la crisis, pero también que se podrán mantener en la cartera a largo plazo.